Y queda con ustedes, la única e inigualable, Consuelo Duval. Muchas gracias, muy buenas noches, muchísimas gracias. Hoy es un orgullo para nosotros ponernos tercos y formar parte por primera vez de uno de los movimientos más fuertes y más hermosos de este país, el Teletón 2021. Así que bienvenidos a un programa muy especial de El Retador. Y por supuesto, para ponernos tercos y reunir muchísimas donaciones, necesitamos toda la magia de nuestros jueces. ¡Lucero! Adoradísima. Estoy muy feliz de estar aquí, de volverte a ver, de volver a estar aquí, pues en este lugar tan especial para nosotros. Estoy muy contenta de saber que vamos a reunir dinero para esos chavos que están ávidos de ver qué va a suceder hoy y cuánto dinero vamos a recaudar para que les sirva muchísimo. Mijales, hoy nuestro reto es ayudar. ¿Cómo te sientes? Oye, siempre hay que ayudar, Lucerito, siempre hay que ayudar. Siempre hay que ayudar y me acuerdo en el 2001, en el Teletón de 2001, Josecito nació el 12 de noviembre y me acuerdo que Lucerito tenía... Yo tenía 25 días ese bebé. 25 días de nacido y Lucerito para darle de comer, la cuna, de ahí se fueron al Estadio Azteca, de ahí regresaron, el frío, fue padrísimo. Sí, era un bebecito. Así que también Manuel lo ha vivido muy de cerca, desde siempre. Y Tati, la generosidad es una forma de vida y los mexicanos somos muy generosos, ¿verdad que sí? Ay, estoy segura de eso, creo que los mexicanos nos caracterizamos por eso, por ser generosos, por querer siempre ayudar a los demás. Contigo todo es posible, porque en México nada es imposible. Exactamente, nada. Bueno, queridos jueces, les informo que en este programa especial disfrutaremos solamente de una disciplina sobre el escenario, y es la disciplina de imitación. El Teletón merece todo nuestro esfuerzo, así que esta noche el retador es una increíble competencia VIP. Famosos se convertirán en campeón y aspirantes y vendrán a este escenario a imitar a otras grandes estrellas. Pero esta noche nuestro trono aún no tiene dinero en su bolsa acumulada. ¿Y saben por qué? Porque durante este programa será nuestra tarea llenarla con muchas donaciones. Hoy el valor de la bolsa acumulada lo pondremos nosotros y ustedes en sus casas. Ahora sí, arranca esta competencia. ¿Quién es el campeón que se esconde ya detrás de esas puertas? Él es Sara de la Torre, nuestro indiscutible campeón. 29 años de carrera respaldan su talento y más de 150 personajes lo convierten en un maestro de la imitación. Políticos, cantantes, actores, todos han pasado por su piel y por su voz. Arad se ha sometido a transformaciones que van de los 30 minutos hasta las 4 horas. Y programas como la parodia o el privilegio de mandar son testigos de su enorme compromiso al encarnar cualquier personaje. Por eso y mucho más, Arad de la Torre tiene todo para defender su trono en el gran escenario de El Retador. ¡Ahí lo tienen! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Oye, no es Arad! ¡No es Arad! ¡El sol hay sol! ¡Hola, Luis Miguel! ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Oye, muy bien! ¿Cómo están todos? Oye, a ver, Luis Miguel, ven para acá. Es que brillas, brillas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Manuel? Oye, qué gusto. ¿Y Taty? ¿Cómo estás? Oye, Luis Miguel, qué emoción verte. Me dan ganas de besarte en la boca. Escucha que vamos a salvar. ¿A salvar? ¿Salvar? ¿Vamos a salvar o vamos a salvar? Ah, no, a salvar. A salvar. Tú todo lo escuchas como barba, ¿verdad? Sí, el barba, o sea, sí, ahí es donde... Ahí es donde... ¡Como dice! Oye, Luis Miguel, ¿qué significa para ti estar sentado en ese trono? ¿Qué pasó? Fíjese qué trabajo me costó levantarme. ¿Por qué, Consuelito? Es que me da nada más. Me costó un trabajo levantarme. ¿Qué decías Consuelito? Digo, Consuelito. Ay, Luis Miguel, pues nada, ¿qué significa para ti estar en ese trono? No, para mí es muy importante, la verdad, ayudar a los niños, ya lo vamos en serio, y darles algo, regalarles algo, y la verdad es un compromiso muy grande estar aquí con todos ellos, así es que vamos a hacer lo mejor que lo podemos hacer. Ay, muy bien, muy bien, Luis Miguel. Bueno... Es muy bonito, o dejo mi casa empeñada de Acapulco, lo que quieran. Empeñala, eso es muy bueno. También lo podemos hacer. Sí, oye... Tengo una demanda mejor ahorita. Ah, bueno. Oye, Luis Miguel, como lo dije... Luis Miguel, como lo dije hace un momento, esta noche la bolsa acumulada que podrías ganar y entregar al Teletón se formará de todas las donaciones de los mexicanos. Además, City Banamex duplicará ese monto. ¿Cómo lo oíste? Como lo oíste, duplicará el monto. Si tuviste 100 mil pesos, City Banamex entregará 100 mil pesos más. Yo sé que tú quieres ganar esa bolsa acumulada, pero temo decirte, Luis Miguel, que no será nada fácil porque hay tres aspirantes famosos que buscan convertirse en tu retador. ¿Y qué crees? O sea, están retando al sol. Están retando al sol. ¿Se van a quemar? No, quién sabe, Luis Miguel, ¿por qué? Porque tus aspirantes ya están detrás de esos cilindros. Tú no vas a poder escuchar ni ver a ninguno de ellos. Te deseo mucha suerte y te pido que regreses a tu trono, que en este momento se convierte en zona de silencio. O sea, no puedo abrir la buchaca. Ni oír nada. Ok, perfecto. Gracias. ¡Regresa a tu trono, Luis Miguel! Jueces, ha llegado la hora de conocer a los aspirantes en el trono de imitación. Les recuerdo que al término de los tres números, ustedes serán los encargados de elegir al retador de esta noche. Hace un año hicimos historia. Sigámonos poniendo tercos y les presento al primero de los aspirantes. Cilindro, ábrete ahora mismo y dinos, ¿quién es? Soy Sandra. Y yo soy Julián. Hace tres años cuando llegó Juliáncito a Fundación Teletón, él se arrastraba con sus coditos. Como una granita. Ahora que Juliáncito tiene siete años, él ya puede caminar con la ayuda de sus bastones, ¿verdad, Juliáncito? Sí, ¿quieres que te enseñe? ¡Claro! Oye, mami, ¿me pasas mis muletas, por favor? A ver, Juliáncito, quiero que me digas qué es lo que más te gusta de la Cris. Estar en el tanque, estar en el robot y ver a Jolín, que es una botarga de corazón. ¡Guau! Hoy vengo al escenario del retador para apoyar a Julián. ¡Yo! Y para invitarlos a que sean parte de su rehabilitación, así como la de miles de niños y niñas que nos necesitan. Hoy voy a dejar todo mi corazón en este show y yo espero que tú me vayas a apoyar, ¿verdad, Julián? Sí. Esa es la actitud. Jueces, ahí les voy. 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 el psyche. ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Shakira! ¡Shakira mi amor! ¡Hermosa! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todos muy bien. ¡Conténtate de estar aquí! Pues Shakira, es hora de escuchar la opinión de los jueces. Y Tati, ¿qué te pareció este número? ¡Sandra! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡Sakira! ¡Qué emoción verte! ¡Porque sé que eres una gran cantante! ¡Todos lo sabemos! ¡Imitar a Shakira debe ser muy difícil! ¡Ay! ¡No fue fácil! ¡La bailada! ¡Tengo que te quite el aire! ¡No, pero cantabas al mismo tipo que bailabas! ¡Igual a Shakira! ¡Excelente! ¡Extraordinaria! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias, hermosa! ¡Qué linda! ¡Me voy a llevar a tu Shakira en mi corazón! ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Lucero! ¿Cuál es tu comentario para Shakira? ¡Fantástica, Sandra! ¡Gracias! ¡Fantástica, Tati! ¡No sabes qué alegría nos has traído! ¡Porque oírte imitando, que no es común en ti, nos trae muchísima alegría! ¡Oye! ¡Lo del baile! ¡Hincada! ¡Espalda para atrás! ¡Bueno! ¡Eso fue dificultad! ¡Cien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Sandrita! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Manolito! ¡Qué lindo! Shakira, ya escuchaste la opinión de los jueces. Ve un ratito backstage. Mientras tanto, vamos contigo, Sofía. ¡Muchas gracias, querida Consuelo! Y bueno, me gustaría preguntarles a los que nos ven desde casa, ¿qué los motiva cada mañana a sonreír? Porque conozco a niñas y a niños que todos los días se esfuerzan por alcanzar sus metas. Así es, los niños del Teletón. Ellos los motiva a cumplir sus objetivos y con su gran esfuerzo y dedicación lo están logrando. Hoy tú puedes ayudarlos a seguir adelante donando a través de tu plan Telcel. Manda un mensaje de texto al 9999 con la cantidad que desees donar. 100, 200, 300 o 500 pesos. Ya lo sabes, Telcel Teletón, contigo no hay imposibles. Regresamos en unos momentos a este especial del retador en apoyo de Teletón. Gracias, Sofía, mi amor, pues ahí los tienen. Nuestros jueces ya están dando el ejemplo y donando. Ellos se pusieron tercos y quieren donar para nuestra bolsa acumulada en El Retador. Y nosotros regresamos para conocer al segundo aspirante VIP en la disciplina de imitación. Esto es El Retador. ¡Gracias! Algunos dicen que somos